Hola, me llamo Siona. Nací en los sitios de abajo, San Bartolomé de Tirajana, que hoy pertenece a la Reserva de la Biosfera. Nací en el año 46, y cuando tenía 10 años, hubo un temporal muy grande aquí, que había una señora que se llamaba Pepita allí, y escribió un romance del corrimiento de Rosiana. Señores, voy a contar lo que pasó en Tirajana, el año 56, en el barrio de Rosiana. El día 6 de febrero empezó a llover con ganas, y hasta el 12 de este mes la lluvia más continuaba. El miércoles de ceniza, un temporal asomaba, que la lluvia era un deslubio por las zonas y montañas. Las personas de aquel barrio cuando más tranquilo estaban, cuando se dieron de cuenta, ya la tierra caminaba. Empezaron a dar gritos para que les auxiliaran. Los de San Bartolomé, que tienen alma cristiana, ofrecieron sus camiones y casas desocupadas. Aquello da sentimiento, aquello da soledad, lo que se ve en aquel barrio aquí no se puede explicar. El corrimiento de tierra es lo que podemos llamar. Esto pasó en Tirajana el año del temporal. Yo le ruego a los lectores que lean este programa, que no se olviden jamás del volcán de Tirajana, el año 56, en el barrio de Rosiana. Gracias. 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 Gracias.